desempeñando su función esencial de auditoría de todos los procedimientos en cada una de las mesas, a los delegados y delegadas de la justicia electoral, a los miembros del comando general electoral que velan por la seguridad de los comicios y también están supervisando el cumplimiento del protocolo sanitario en esta elección tan particular e histórica que estamos viviendo en nuestro país. Gracias a ustedes, agradecerles y contarles también que hasta el momento tenemos una votación que se desarrolla con total normalidad en todo el territorio argentino sin incidentes, donde quiero felicitar también especialmente a la ciudadanía, al pueblo argentino que una vez más volcándose masivamente a las urnas ha reafirmado su compromiso con el sistema democrático cumpliendo los protocolos en un ejemplo de civismo, cumpliendo el distanciamiento, la utilización de tapabocas de alcohol en gel, el uso del alcohol en gel en los establecimientos. Queremos contarles también, recordarles que todavía la jornada electoral se extiende hasta las 18 horas, que resta la última hora. Pedirles a aquellos que no lo han hecho que concurran a votar, la votación es segura, se está desarrollando de manera tranquila, las personas que lleguen hasta las 18 horas van a poder ingresar a los establecimientos de votación sin inconvenientes, en el caso de que haya filas en el exterior justamente por el cumplimiento del aforo, se va a identificar el último elector o electora y va a poder ingresar a votar y tienen su derecho al voto garantizado. Así que una vez más agradecerles a todas las personas que están haciendo y trabajando todavía arduamente en la elección desde muy temprano y alentarlos a hacer el último esfuerzo que ya falta la última hora de la jornada y luego el recuento de mesa. Muchas gracias. Gracias.